Hola familia bonita, gracias por la compañía temprano. Hoy dice el calendario que es jueves, pero no, yo no lo quiero presentar como jueves. Este es de los días que usted dice pre-viernes. Hoy es un 28 de noviembre pre-viernes. Gracias por estar con nosotros, les repito, es una grata realidad el compartir a esta hora porque temprano usted aparta tiempo para lo mejor de su día. Eso significa que hemos apartado un precioso tiempo para ustedes porque son muy importantes y si nos tienen en sintonía. Entonces eso es mutuo. Aquí está Yanessi Espinal y Nelson Rodríguez. Señores, muy buenos días. Encantado compartir con ustedes este nuevo aquí en Enfoque Matinal. Y sí, es un jueves, viernes casi así, más o menos. Sí, pre-viernes, pre-viernes, porque esta es una semana con un enfoque tan especial en el viernes que la gente no se acuerda de que hoy es viernes. Hoy es pre-viernes, que hoy es jueves, es pre-viernes. Así es, señores. Y lo que hay es en la ciudad muchos tapones. Me imagino que en el día de hoy y de mañana la situación podría empeorar. Así que si los agentes de la DGC nos ayudan un poquito más, sería muy agradecido porque nos tomamos demasiado tiempo para desplazarnos desde los lugares de trabajo, la casa, los centros comerciales. Así que me imagino que mañana el tránsito estará bastante complicado, pero desde el principio de esta semana a la situación de la movilidad en la ciudad ha estado bastante difícil. Buenos días. Y encantada de compartir con ustedes, señor Nelson Rodríguez. Buenos días. Jueves 28, el último jueves de noviembre. Quiere decir que hoy es el día de acción de gracia. Hoy se come pavo. O el pavo como protagonista de la mesa se come mucho. Pero aquí. Aquí también. Sí, no, porque no solamente por la gran cantidad de estadounidenses que hay en la República Dominicana, sino que mucha gente tiene esa tradición. Esa tradición, un saludo al cuarto elemento, donde quiera que se encuentre, a lo mejor... Espérese, espérese, vamos a sincerizar, ¿no? Eso no es verdad. Aquí no hay una gran población celebrando jueves de acción de gracia. No, no, gran población no. Hay mucha gente que lo celebra, que comparten. Lo que pasa es que ya no se pueden negar las influencias. Y como tenemos tanta gente dominicana que ahora tiene acceso a viajar, unos van, otros vienen, pero la representación de eso como una actividad de reunión familiar en la República Dominicana tiene una trascendencia todavía muy minúscula. No, no, tradicionalmente. Sí, es verdad. La gente lo hace. Naturalmente le hacemos toda la bulla a quienes sí arrastran esa que es prácticamente una... prácticamente no, es una tradición americana. Sí, pero bastante fuerte. Es uno de los días más importantes. Del año, claro, claro, claro. Pero mayormente las familias dominicanas que van a esa práctica viajan, hasta viajan. Más que aquellos venir aquí, que no es aquí donde tiene su principal centro de operaciones, muchos van allá si tienen las posibilidades. Pero aquí estamos concentrados en nuestro diciembre. Y ahora el Viernes Negro que ha filtrado de manera suprema todo lo que puede dejar. Lo que estoy significando es que esa gran cantidad de norteamericanos, la colonia que hay en el país, también tiene por costumbre compartir con los dominicanos esta fecha. Pero como tradición, eso no está enraizado en la cultura dominicana, aunque deseos le sobran a mucha gente. Pero es un día de dar gracias. Eso se instituyó por las gracias por la cosecha de otoño. Y se ha hecho extensivo a todas las cosas buenas que suceden. Y hoy se da gracia. Gran parte de los Estados Unidos tiene problemas con la nieve. Probablemente mucha gente no pueda desplazarse, porque eso sí, es parte de la cultura. Visitar a los familiares, trasladarse a los lugares de origen. Acción de Gracia, que es la antesala del Black Rider. Eso está instituido también allá, aunque el Black Rider se está tragando, se puede decir así, Acción de Gracia. Porque desde ya el comercio, los grandes comercios, están en eso. Y allá se lo toman en serio, se lo cogen en serio desde hoy mismo. Incluso mañana hay unos desfiles del comercio en Nueva York. Yo conozco mucha gente, amiga nuestra, que se traslada, aprovechan los especiales y se instalan en una fila desde hoy, desde las 11 de la noche. Incluso en República Dominicana el movimiento de Black Rider ya se siente. Anoche lo recordé porque me llamaron el diario libre. Manda la columna esta noche, la del viernes. Y efectivamente los periódicos cierran a tempranas horas de la tarde, en el día de hoy, mañana y desde hoy. Ustedes lo están viendo un poquito voluminoso con las ofertas. Y hay muchos cambios en los ritmos, en los horarios de trabajo, hasta medianoche, desde las 6 de la mañana. Incluso, no descarten, ya eso ha ocurrido en años pasados, que en alguna de las grandes plazas, desde las 11, 12 de la noche de hoy, ya haya gente haciendo fila. Eso lo hemos visto. Pero bien, acción de gracias, Thanksgiving. Hoy, en la República Dominicana, hoy es su gran día. Ahí está Donald Trump, porque siempre se indulta a un pavo, se le perdona la vida a uno de los pavos. Eso se hace en la Casa Blanca, lo hace el presidente de los Estados Unidos. Ustedes van a ver el ceremonial indultando a un pavo en el día de hoy. Por eso decía que el pavo es el protagonista de la fiesta. Un par de cosas antes de entrar en materia. Los diputados aprobaron el famoso préstamo del BID de 90 millones de dólares para la zona colonial. El trámite ayer resultó más sencillo, aunque una gran mayoría se abstuvo, más de 40 diputados. Pero estaba a un tris del quórum y solo faltó que dos del reformista y dos del PRM votaran no para completar el quórum. Y efectivamente se aprobó el préstamo, se hacía prácticamente irresistible para mucha gente, porque no solo todos los entes del sector turismo, sino los medios de comunicación en su mayoría estaban abogando porque fuese aprobado ese préstamo. Lo importante es que a partir de ahora va a venir ese rejuego en el Congreso Nacional por la correlación de fuerzas, que ha variado. Pero van a ocurrir este tipo de cuestiones, alianzas parciales, forcejeos. Pero lo importante es que los temas de la agenda prioritaria puedan pasar sin mayores sobresaltos y que se discuta todo. Eso es democracia. Hoy hay una actividad principal a las 10 de la mañana. El Pleno de la Junta Central Electoral tiene agenda para decidir lo del voto automatizado. y no sé, habrá que esperar, por tanto uno no debiera hoy conjeturar mucho al respecto, porque lo que decida la Junta en una dirección u otra, si es que llega a decidir, va a replantear las reglas de juego. Pero no por eso debemos obviar que el PRM fijó posición ayer. Recuérdense que había pedido tiempo de lunes a miércoles para fijar posición y el PRM se la puso mucho más difícil a la Junta Central Electoral. Lo que me hace es retomar mi comentario de ayer y reforzar un poco la hipótesis que estoy tejiendo de que hay gente que no le interesa que haya elecciones en febrero, porque se están poniendo condiciones que los mismos proponentes dicen que no hay tiempo para implementarse de aquí a febrero. Eso lo decía ayer Leónel Fernández. Y fíjense el PRM, yo no sé qué es lo que quiere el PRM, hacia dónde quiere llegar, pero el PRM reforzó, se podría decir, los niveles de obstáculos, de impedimento que puso Leónel Fernández. El PRM pide auditar todos los equipos del voto automatizado. Usted dirá, bueno, eso se ha estado pidiendo, aunque una gente dice que como prácticamente la mitad de nuevos equipos no se utilizaron, no hay que auditarlos. Recuérdense que la cantidad de mesa fue reducida prácticamente a la mitad, 7.300 de 16.000 y tantas, pero bien, que se auditen todos los equipos, pide el PRM validar el voto con la huella dactilar. Eso era algo que planteaba aquí Guillermo Moreno el lunes, o sea, las huellas digitales para cuando usted vaya a votar. Pero el PRM se destapa, que también le incluyen el tintado del dedo, o sea, que una cosa que se parecía superada, el famoso dedo con tinta, que también, o sea, huella dactilar, ¿verdad? Tintado del dedo, la aplicación del código QR, el código QR es lo que tiene la cédula atrás, igual que en las tiendas que te dice el precio. Un código de barra, más o menos. Te da ahí el código de barra, entonces, huella, dedo tintado, código de barra, después de tu bote, tú tienes que firmar, entonces, ni modo, ahí creo un exceso de celo. El PRM, no sé por qué, y yo le he prestado atención a esto, pide que no se transmitan datos hasta que estén cerrados todos los colegios. Incluso la propuesta que hace la Junta de voto automatizado y conteo manual, la Junta no plantea nada de cómo se van a transmitir los resultados. Si por boletines, si uno, dos, tres boletines, si igual que la vez anterior de instalar un dispositivo en los medios de comunicación para la medida que vayan llegando a las mesas, se vayan publicando. Lo que podría ser, porque tanto el PRM como Leonel Fernández plantean que no se pasen a la Junta. Bueno, y la propia Junta lo dice así, hasta que no se coteje todo en la mesa, voto automatizado, conteo manual, la firma de la SACTA, que hasta que no ocurra eso, no se envíe al centro del cómputo de la Junta y la Junta la envía a los partidos. La Junta tampoco habla de cómo va a dar a conocer los resultados. Entonces, el ambiente pinta bien para febrero. No sé por qué el PRM se interesa en complejizar el proceso, porque yo diría lo de Leonel tiene razón, porque a Leonel no le convendrían las elecciones de febrero por próximas que están, porque Leonel Fernández necesita un poquito de tiempo para estructurar su fuerza, tiene muchos cabos sueltos, todavía propiamente no tiene un partido, ni siquiera el nombre está oficializado, tiene personería jurídica, y tú dirás, bueno, Leonel se la pone en China a la Junta y así va a tener cinco o seis meses para organizar su fuerza. Pero el PRM, tal vez es que no le convienden las elecciones en febrero. Recuérdese que el PRM, tanto Hipólito como Luis, como prácticamente todo el PRM, dijeron que simpatizaban con la unificación del voto. Y en un determinado momento, prácticamente todos los partidos coincidieron con eso, con unificar las elecciones. Tal vez en el fondo, en el fondo, se está cosiendo esto, porque a algún sitio habrá que llegar. Ni modo, ahí está, más complejo lo del PRM, la Junta fue ayer al Congreso, hay una comisión bicameral que estudia el presupuesto, a la Junta le tocan ocho mil millones, ellos piden que le dupliquen esa cantidad, dieciséis mil quinientos millones para el año que viene, porque es un año preelectoral, habrá elecciones en febrero, en mayo y probablemente una tercera vuelta y una segunda vuelta, un amigo dice una tercera elección y eso implica gasto, el gasto que lo va a pagar, mírenlo ahí el código QR, eso lo va a pagar el contribuyente, pero la Junta quiere dinero y ese dinero no está en una finquita que se lo dejó a nadie, sino los dineritos del contribuyente. Entonces, los partidos que están complejizando la cosa, que también le pongan atención al presupuesto. Bueno, señores, cuando escuchaba el denglose de Nelson sobre las exigencias que ponen los partidos para el voto automatizado y todos los periquitos que ponen, pues entonces parece que esto es más la sal que el chivo, porque sí, vamos a votar con la computadora, pero no hay que contarlo todo, el problema es contar, ahora hay que contar todo, no se puede transmitir, y son tantos los requisitos que no veo la necesidad de complicar tanto este proceso, que yo creo que en los discursos y las cosas y estos términos que el ciudadano común no maneja sobre el código fuente, que si algoritmo, es un tema bastante espinoso, y a la vez que uno, bueno, dice, ¿qué es esto? Si es tanto lo que se necesita hacer, y además vamos a volver al tintado de dedo, como propone el PRM, ¿vale la pena? ¿Es realmente viable que se pueda implementar este nuevo sistema de votación? Se ha generado tantas controversias y tantas cosas, pero ahí están los equipos, señores, lo compraron, costaron por 20 millones de dólares, eso es una realidad, y habría que ver qué decisión toma hoy la Junta Central Electoral. Pero hay muchos temas, hay otros temas, por ejemplo, ayer la embajadora de los Estados Unidos en el país, Robin Burton, fue la oradora invitada de la Cámara Americana de Comercio, precisamente por el Día de Acción de Gracias y eso. Allí ella dijo varias cosas, entre las cosas que dijo, está en que su país está dispuesto a darle asistencia y ayuda a la República Dominicana, técnica y logística, de lo que sea, para el montaje de las elecciones, siempre y cuando se lo pidan, dice ella. Y hace un tiempo, ustedes saben que la subsecretaria del Departamento de Estado vino al país, visitó al presidente Danilo Medina, y visitó al presidente del Tribunal Constitucional, y le dijo de eso también, que ellos estarían muy felices de ayudar al país para que se hagan elecciones libres. Pero entre las cosas que también dijo ayer la embajadora, Berstein, está lo relativo a la inversión, a la inversión extranjera, que ella dice que es como, tiene una situación, vamos a decir, como inestable, como que no hay seguridad de nada. Eso sí que debe preocuparnos, porque los Estados Unidos es el principal, el principal país que tiene inversión extranjera aquí en el país desde el 2010, así lo dicen las cifras del Banco Central, y si tomamos en cuenta que el pasado año, en el 2018, también según los datos del Banco Central, hubo una caída de la inversión extranjera, y a esto le sumamos lo que dice, bueno, miren, entre las cosas, ahí está, lo que pasó con la inversión extranjera, pero hay que aclarar con relación a esas cifras, que fue de 2.513 millones en el año 2018 y de 3.570 millones en el año 2017, es decir, hubo una reducción importante, que no necesariamente eso refleje un comportamiento o un declive histórico, es que en el 2018 hubo un pico muy alto del nivel de inversión, lo ideal es que se pueda mantener así, que en lugar de bajar, que se mantenga en alza siempre, pero resulta que en función de las preocupaciones que expuso la embajadora de los Estados Unidos y de las quejas que dice ella que han dado algunos inversores que, por ejemplo, se han visto amenazada su inversión, que hacen confiando en las propuestas que le hacen empresarios y funcionarios, hacen inversiones y cuando vienen al país no encuentran nada y también los mecanismos institucionales para reclamar son bastante difíciles, incluso ella dice que son amenazas a la inversión en ese sentido porque no hay una seguridad para los empresarios invertir aquí su dinero y ustedes saben que si hay una baja en la inversión extranjera, pues eso es una traducción en menos empleo, menos crecimiento de la economía y por lo tanto es de preocuparse. Así que esa advertencia que hace la embajadora sobre todo en un momento como este donde estamos con el tema político, donde hay incertidumbre sobre lo que podría ocurrir y ya ustedes saben los conflictos, las... no conflictos sino el disgusto que ha mostrado el gobierno de los Estados Unidos recientemente este año ha dado muestras importantes especialmente por las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y China. Lo último fue el tema de las cámaras de reconocimiento facial que ese gobierno se quejó de que el gobierno chino es que está haciendo esas instalaciones previamente ya había intervenido en temas tan importantes como la reforma constitucional. es decir, los ojos del gobierno estadounidense están puestos en este momento en la República Dominicana y esa advertencia de ayer de la embajadora es otra señal de que tan interesado está ese gobierno en el desenlace que pueda tener político que tenga las elecciones del próximo año. Así que hay que tomar eso en cuenta y hay que estar pendiente, pendiente de este tipo de advertencias porque finalmente son nuestro principal socio comercial y como ya había dicho es una inversión la principal el principal país en inversión extranjera en la República Dominicana. Así que estas advertencias es bueno que el gobierno pueda tomar medidas para evitar que estas cosas ocurran porque es negativo no solo porque lo diga la embajadora sino porque es malo imagínense que haya otros gobiernos que tengan la misma queja de sus empresarios por las dificultades que encuentran en la República Dominicana a la hora de invertir. Esto no podría ser, es bueno que se tomen los correctivos y que en lugar de obstaculizar la posibilidad de nuevas inversiones que lleven y que lleguen nuevos capitales a la República Dominicana lo importante es que podamos despejar el camino y facilitar esas inversiones y darle seguridad a los empresarios extranjeros de que la República Dominicana es un país seguro jurídicamente y en todos los aspectos para la inversión. Hay dos temas de la embajadora Bernstein ella trató con mucha delicadeza el tema electoral dijo que el país para el 20 entra en una etapa de transición y promesas y pide a la ciudadanía que le exijan que le demanden a sus candidatos yo creo que eso es el correcto transición y promesas o sea no se involucró mucho y el otro tema fue el de Haití ella expresó una gran sensibilidad por la situación de Haití y dijo que la comunidad internacional no debiera dejarle a Estados Unidos y a la República Dominicana o a la inversa a la República Dominicana y a Estados Unidos cargar con Haití ella expresamente pidió a la Unión Europea que se involucrara y también a la a la organización de Estados Americanos destacó la ayuda principalmente alimentaria que han dado los Estados Unidos a Haití y es bueno que la embajadora yo creo que ella se quedó corta ya no solo que debió involucrar a más gente sino hacer un llamado mucho más general porque uno siempre menciona a Francia y a Canadá uno lo hace así mismo Estados Unidos Francia Canadá y la Unión Europea porque la situación de Haití señores está pasando de castaño a oscuro ustedes vieron ayer unos avisos aparentemente inofensivos informales que hicieron nuestras fuerzas armadas de su despliegue en la frontera y el mensaje que dejan es que realmente nuestros institutos armados están preparados están reforzando para blindar cosas que aparenta imposibles en nuestra zona fronteriza pero bien por la embajadora de los Estados Unidos de hacer este llamado de que se acuda en ayuda y en solidaridad con Haití eso no ocurre frecuentemente que un enviado de otro país a ese nivel de representación diplomática haga ese tipo de llamado porque involucra a su gobierno eso siempre lo hacen instituciones UNICEF la OPS ese tipo de cosas pero ahí está un llamado muy puntual de la embajadora de los Estados Unidos para que no le dejen a República Dominicana y a ellos toda la carga de Haití y lo que eso significa Nelson utiliza un término que yo quiero arrastrar y es el que determina todas las ansiedades probablemente que concentrarán en el 2020 un año de transición y como es un año de transición y cuando usted ve hacia afuera están tirando piedras usted está en la casa y cuando ve hacia afuera lo que escucha son bombazos ¿qué hay que hacer? si sus muchachos van para la calle póngales ropa de guerra la situación que pinta el plano internacional implica que en República Dominicana tenemos que cuidarnos de no caer en lo que estamos viendo ahí ahora en los países vecinos como la fortaleza de las instituciones que ahora mismo van a estar participando de forma suprema en un proceso electoral que tiene tantos intereses divididos por ejemplo cuando hablábamos de la Junta Central Electoral no dice uno que no sea creíble pero en los últimos días hay hechos que han generado críticas fundamentadas y por eso la Junta Central Electoral sobre la cual hoy ponemos ojos de forma especial tiene que cuidar que cada una de sus acciones muestre que tiene desapego a los intereses partidistas que hay ahora mismo sobre la mesa de eso hay que cuidarse y eso repito no está dejándose sumamente claro no dice uno que la Junta Central Electoral tiene partido aquí o partido allí pero sus acciones tienen todavía que montar más distancia más distancia para que se gane toda la confianza que necesita el ámbito privado el ciudadano de a pie las instituciones públicas las privadas los que están fuera porque tener un país sobre los hombros es una carga muy muy importante con relación a ese tema cuando lo tocaste de repente me vino una declaración reciente que dio el arzobispo de Baní un señor Masaya me parece bastante que recoge la realidad y te lo planteo porque coincide bastante con lo que estás diciendo y es verdad lo que dice Monseñor Masaya es que hay una serie de cuestionamientos que han surgido que la Junta Central Electoral no ha respondido y no es que usted esté a favor o en contra de un candidato y así mismo lo decía no tengo candidatos favoritos ni tengo candidatos no favoritos no se trata de eso se trata de que el órgano electoral sucedieron cosas que realmente son cuestionables como el propio presidente de la Junta Central Electoral reconoce que extendió el horario de votación en algunos centros de votación pero no dice por qué pasó eso todo el que el que maneja estos temas electorales que lo conoce sabe que cuando se extiende el horario de votación por ejemplo en una mesa se hace a través de una resolución del pleno incluso se explica por tal razón en este centro vamos a extender el horario de votación no se hizo la auditoría previa a los equipos entonces si hay una serie de temas que están pendientes y que hay que despejar todo tipo de dudas bueno vamos a esperar a ver que dice la Junta Adi hablaba de bombazo que dijiste están tirando afuera bueno eso yo no quisiera desperdiciar esa referencia que es a lo que está ocurriendo en nuestro entorno en la región y en parte del mundo y hay que verse en el espejo de Chile y de Colombia yo mencionaba Haití y lo de Bolivia entonces hay que apostar apostar para que ese 2020 transcurra de lo mejor posible en la República Dominicana porque a veces uno piensa que se quiere crear un ambiente de ingobernabilidad entonces no sé quién va a ganar si las cosas se salen de control si las cosas se salen de madre entonces es buena la observación de Adi porque nosotros los dominicanos a veces nos olvidamos de que lo que estamos viviendo ha sido una ganancia neta a través de los últimos años entonces como medio de comunicación como comunicadores nosotros debemos estar atentos a hacer ese tipo de advertencia que hace Adisburgo yo ayer tenía el tiempo no lo dio le dije a producción búsqueme las manifestaciones en Bolivia principalmente en Cochabamba porque escuchaba hace un par de días a una comunicadora no la ubico no la conozco está entre el canal 32 y 37 creo que 33 o 34 que ella pone una imagen de Bolivia una manifestación y ella dice que no sabe porque es República Dominicana el pueblo no hace eso porque este pueblo está cansado y tiene ese discurso ahí le pusieron ocho cadáveres fue en Cochabamba y ella dice no es que yo estoy pidiendo o sea se dio cuenta en la irresponsabilidad que estaba que estaba incurriendo entonces bueno desde el punto de vista desde la esquina que Adi habla de bomba y de pedrea y de todo ese tipo de cosas porque realmente este tipo de democracia imperfecta que cogea de muchísimo lado que nosotros tenemos hay que preservarla de alguna manera si y para nos están pidiendo la pausa para cerrar yo quisiera decir que nosotros tenemos que prepararnos para no echarle leña al fuego en estos procesos la Junta Central Electoral necesita ser tan firme como para no dejarse provocar de quienes aspiran a más de lo que la ley les concede nosotros no estamos para caprichos ni de fuerza del pueblo ni del PLD ni tampoco de PRM entonces hay que identificar cuando uno de esos partidos ya está jugando al caos para sacar algún provecho de ese caos y que nosotros como sociedad podamos poner los ojos y hacer un pari pero para eso está ese órgano regulador que tiene que ser desde ahora suficientemente implacable para todos señores nos están pidiendo la pausa y que bueno que bueno que tenemos una entrevista que a ustedes les va a encantar a propósito saludos a Oscar Guedes Oscar te queremos tanto señores señores este jueves que les decíamos es un previernes vamos a hablar no solo de comercio electrónico sino también con una mujer que en los últimos años ha dejado el pellejo para que ProConsumidor sea una institución de cada vez más poder social Anina del Castillo está con nosotros director de ProConsumidor y también Lorenzo Martínez encargado de comercio electrónico de Indotel hay tanto que queremos comprar ahora por internet no se mueva hasta el que no quiere acaba comprando en una temporada como esta porque van especiales aquí especiales ahí usted tiene que cerrar los ojos para no acabar aunque sea comprando un pastelito señores gracias por continuar con nosotros esta entrevista es muy oportuna porque debido a la sobreestimulación que hay en el comercio ahora hay que tener reglas claras y para saber esas reglas tanto de parte del consumidor como de parte del vendedor está ProConsumidor que en los últimos años se ha convertido ya en un primo hermano que vive en la casa aquí está nuestra directora de ProConsumidor Anina del Castillo y hoy vino Artillada porque está acompañada de Lorenzo Martínez que es el encargado de comercio electrónico de Indotel y si se dice comercio electrónico ya usted sabe para dónde ve esta entrevista buenos días familia buenos días muchísimas gracias por permitirnos estar aquí muy buenos días gracias por recibirnos señores pero yo creo que hablando ustedes trajeron su guía en la mano del comercio electrónico porque yo también claro que sí todos tenemos que tenerla porque ya estamos haciendo esa transición casi completa es un instrumento que va a ayudar a permitir que ese comercio se haga de una forma responsable yo como consumidor conozco mis derechos conozco cómo hacerlo de forma correcta y a través de la guía que hemos elaborado en colaboración vamos a tener eso como un instrumento o sea hay ciertas reglas básicas que en los últimos años ProConsumidor se ha encargado de repetirnos cómo tiene que ser la información para que me venda pero ahora lo nuevo es que cada vez más gente busca la información antes de ir a una tienda de forma física primero por internet ¿cuáles son esas herramientas básicas que este manual que se llama guía de buenas prácticas de comercio electrónico nos pone sobre la mesa? yo decía antes de que empezáramos entonces nadie debería vender sin saber esto decían ustedes nadie debería comprar claro se trata justamente de eso y voy a decir que además está en físico pero como las personas que utilizan el comercio electrónico saben los instrumentos adecuados tenemos un código que está disponible tanto en nuestra página como en la página de Indotel para que la puedan descargar y así no lo utilicen físicamente correcto lo importante de esta guía es que te dice cuáles son las circunstancias en las que tú te puedes encontrar cuando haces la compra-venta pero ya en este momento a través del comercio electrónico lo primero que cambia es que tú no tienes a un vendedor que te está mostrando el producto sino tú tienes una pantalla y a través de la pantalla tú haces una lesión muchas veces al hacer esa lesión a través de la pantalla pierdes la oportunidad de estar seguro del producto que compraste de revisarlo de ver las características y eso obviamente puede influir en lo que recibas y por tanto a partir de ahí pues ya empieza una operación de comercio donde pudiera haber situaciones que te afecten esas y otras son de las recomendaciones que hacer primero antes de comprar en una página cuáles páginas deberíamos de utilizar en qué circunstancias si no nos llega el producto podemos reclamar aquí es reclamar dónde es reclamar entre eso esas son las orientaciones que tiene la guía muy útil la guía señores pero ayer salió una información que me gustaría tener un poco más de detalle y es que hay una jipeta Forexplorer en el mercado tres mil seiscientas y tantas informó Proconsumidor que tienen defecto ¿cómo ustedes obtuvieron la información y qué les recomiendan a los consumidores para este caso? Mira Proconsumidor de hecho ahora preside la red de consumo seguro y salud de la OEA a partir del viernes de la semana pasada fuimos posesionados por el subsecretario Gastau de la OEA para durante este año 19-20 presidir la red recibe información de empresas recibe información de otros países que hacen prueba de laboratorio pero en este caso recibimos la información porque quien puso el anuncio del riesgo es el fabricante de ese producto y justamente pues la empresa concesionaria de aquí nos confirmó la presencia de esos vehículos cuando yo hablo de alerta quiero decir que hay que tomar medidas concretas hay que evitar el riesgo ahora tampoco nos podemos crear un pánico pero si tomar la medida de precaución para evitar un riesgo adicional entre los riesgos que genera cualquier producto de consumo pero no significa que las van a sacar del mercado no significa que tienen que ir esas 3 mil personas que tienen ese vehículo a que le cambien una pieza que fue determinada como una pieza dañada en el origen y que esa pieza está siendo cambiada gratuitamente por la empresa concesionaria nacional y lo importante es que lo hagamos porque obviamente que cuando hay una alerta de seguridad de cualquier otro vehículo si se cambia la pieza dañada disminuye el riesgo que se enfrenta el vehículo seguro señores retomemos el tema del comercio para este fin de semana a propósito del comercio electrónico que irregularidades ustedes han estado mirando cuando ustedes sienten la necesidad de salir a poner a la gente en un contexto de prevención ya han recibido denuncias información ya han monitoreado el mercado ese monitoreo de cómo están los dominicanos en las compras por internet que arroja normalmente se dan situaciones normales tanto en dominicana como en toda parte del mundo que significan retos para el comercio electrónico uno de los retos puede ser en el tema de la cadena de logística que es la que permite que un producto físico pase por diferentes puntos de control hasta que llegue a un destino en este caso por ejemplo ustedes tienen cuando hay compras internacionales que un courier es el que maneja esta cadena de logística pero el courier se hace responsable desde el momento que le entregan este producto tuvimos un caso que vimos en el lanzamiento de la guía donde una persona compró un dispositivo móvil y le llegó la caja vacía entonces ahí intercedieron a través del Proconsumidor para investigar el caso y una vez investigado se dieron cuenta que al momento de que el courier de Estados Unidos le entregó a ese courier que conectaba con República Dominicana hubo alguna manipulación entonces en este sentido en Proconsumidor se le da toda la atención está todo el organismo técnico que puede trabajar y mediar para darle solución a casos ¿qué nivel de trama puede significar la solución de una compra internacional? tiene que haber una oportunidad nosotros de revisar en esa cadena logística donde se perdió el producto en el caso que Lorenzo mencionaba y una vez identificado eso hacer que la persona que es responsable por eso cumpla con la obligación frente al consumidor porque no puede ser sencillamente que el consumidor quede desfavorecido por el hecho de haber comprado y que no le llegue su producto alguien tiene que responder y desde esa perspectiva en Proconsumidor hacemos toda la investigación incluso normalmente en compras transfronterizas tenemos que utilizar homólogos de otros países que son de protección al consumidor también Lorenzo el papel de Indutil exactamente en esta cadena porque una cadena ustedes tienen un papel Proconsumidor pero se me ocurre que si en un momento soy víctima de una situación como la que ustedes describen iría directamente a Proconsumidor en esa en esa ¿cuál es el papel que hace Indutil en ese proceso de intermedio? Indutil es un órgano regulador y como órgano regulador a través de la ley 12602 se empodera con el tema de la firma digital comercio electrónico y el tratamiento de documentos digitales en todo el comercio a nivel nacional e internacional se intercambian documentos que estamos empoderados y estamos trabajando para que haya un despliegue mayor del uso de la firma digital porque eso agiliza procesos eso disminuye burocracias y es un una herramienta de mayor seguridad de la validez de los documentos de intercambio en este sentido el comercio electrónico también es visto bajo el amparo de esa ley sin embargo como bien explicas el comercio electrónico es algo muy complejo es una mesa con muchas patas entonces estas patas nos estamos uniendo estamos articulando que nuestras estrategias se alineen para que haya un desarrollo del comercio electrónico al nivel que la República Dominicana se merece porque tiene toda la infraestructura tecnológica para desarrollarse sin embargo como ya bien compartimos con la doctora el ciudadano de a pie el ciudadano común tiene que entender que hay unas ventajas dentro del comercio electrónico que puede beneficiarle cuando lo usa de una manera asertiva segura responsable entonces por eso estamos diciendo hoy día previo a Black Friday y próximo a Cyber Monday de que si se puede transaccionar a través del comercio electrónico siempre y cuando se pongan el armazón el escudo del conocimiento Anina el comercio local ¿ha respondido este año a las reglas del juego a partir de la ley de protección del consumidor? ¿o todavía estamos hablando de nuestros dueños? Siempre yo digo que hemos avanzado mucho sin embargo también siempre digo que hay nuevas situaciones que abordar en este año en lo que va del año ya de estas últimas dos semanas tenemos más de 50 casos instrumentados por publicidad no responsable publicidad engañosa la mayor parte de ellos en comercio electrónico a través de Facebook y a través de Instagram ofertas que no tienen los datos suficientes para garantizar que haya seriedad en la misma no quiere decir eso que sea finalmente todo lo malo para el comercio electrónico quiere decir que todavía tenemos como administración que seguir trabajando con aquellos que ofrecen productos a través de las diferentes plataformas y también que ese consumidor tiene que saber que antes de comprar por Facebook en este caso o Instagram por favor revise los detalles revise si es una página segura revise si ese proveedor le va a dar la constancia escrita también Lorenzo hablaba de la necesidad del intercambio de información se hace la operación a través del ciberespacio pero tú recibes una información entonces el consumidor tiene que saber pedir los detalles a ese proveedor que te está vendiendo que tú no sabes dónde está y que es importante que no se quede en la promesa de entregarte un producto sino que tú sepas qué producto cuándo te lo van a entregar y antes de tú pasar tu tarjeta entonces que tenga la validación necesaria Anina del Castillo directora de Pro Consumidor mañana es el Black Friday y las tiendas no solamente a través de las redes y de internet hay ofertas increíbles que parecen increíbles que está haciendo Pro Consumidor para evitar que el consumidor que el ciudadano pueda caer en una de esas ofertas ganchosas el año pasado ustedes informaron que desplegaron por lo menos 200 supervisores qué medidas adicionales han tomado este año y cuáles son las expectativas si quizás los comerciantes no están en ese ánimo de querer ¿verdad? hacer cosas indebidas para atraer clientes porque podrían caer entonces en la supervisión de Pro Consumidor yo creo que hemos ido avanzando y sin duda alguna hay mucha gente que va a encontrar hoy, mañana que ya encontró buenas ofertas como siempre hay comerciantes que no entienden las reglas del juego ayer uno de los casos que veíamos había una empresa de muebles que estaba ofertando un sillón en un precio un sillón reclinable y resulta que en agosto de este año sin el 40% menos que ellos ponían ahora el sillón estaba al precio que ahora lo están poniendo con un 40% menos pero Consumidor tiene una lista de precios esta situación tiene que acabar de una vez lo identificamos y ayer mismo empezó un proceso administrativo sancionador en contra de ese proveedor entonces yo no quiero hablar de de sanciones bueno pero la ley nos faculta a sancionar y en eso Pro Consumidor tiene que ser eh consecuente con su misma ley yo quiero que mañana todo el mundo pueda comprar bien que se cuide hay demasiadas ofertas y hay demasiados tópicos que tomar en cuenta lo primero señores no compremos por comprar por más pastelitos que te pongas y aunque tú quieras pastelitos pon tus prioridades eh y cuando lo digo lo digo de manera muy seria tenemos que poner nuestras prioridades a veces entendemos que porque una cosa pudiera estar en especial lo vamos a comprar eh yo le hice la historia creo que en otro programa de una señora que en en una oferta el año pasado en una tienda que tiene una oferta dijo ay allí pusieron una gallinita en especial y sacaron como tres gentes de la fila para ir a comprar gallinitas oye una gallinita para poner huevos pero quizás tú no estabas pensando que esa gallinita te la habían puesto en especial pero tú no la necesitabas entonces de esas cosas nos tenemos que cuidar yo quiero felicitar a Nina y a todo el equipo ahora extensivo verdad a Lorenzo porque este país estaba en pañales y ustedes nos han demostrado que podemos ser más fuertes como consumidores y de paso se ha demostrado que cuando hay en instituciones gente responsable las leyes se cumplen porque tenemos muchas instituciones con leyes en las manos que están mamoneando para que se cumplan así que este es un esfuerzo que me consta funciona porque yo me he visto metida en situaciones acudo a Pro Consumidor y veo como funciona así que esperamos lo mejor para las próximas horas pero todavía no acabar no acabar porque en esto de las compras electrónicas nosotros estamos muy americanizados y conocemos muy bien la plataforma de Amazon pero ahora voy contigo Lorenzo está AliExpress el gran proveedor chino y eso sí que nos resulta raro porque no sólo el tiempo para que te llegue el producto es mucho sino también que hay muchas mercancías que no se corresponden con lo que uno ve ¿qué ustedes han monitoreado de ese mercado chino que ahora suple a través de internet? mira la oferta que te da digamos la oportunidad que te da el comercio electrónico es que tú puedes comparar si lo que te aparece en un marketplace como el de AliExpress tú lo puedes comparar con algo de Amazon quiere decir que tienes la oportunidad de decir cuál de esos te es conveniente y como la guía también lo refleja salud por cierto la guía te dice muy claro mira tú tienes esta amalgama y diversidad de opciones verifica analiza contrasta y de todas estas entonces elige la que es la propicia para adquirir de forma consciente segura y digamos que atendiendo a tus requerimientos como consumidor como casos específicos yo no tengo las estadísticas a mano para decirte que pasó esto pasó aquello pasó aquello pero hay gritos los compradores gritan ahora mismo yo te puedo dar datos específicos pero si cuando compras por internet hay que considerar todas estas realidades que hay esa ropa muy bonita que tienes ahora tú la pudiste ver en la tienda de una marca en específico y te puedes entrar en la tienda y comprarla fuera del país porque puede representarte quizá un beneficio económico sin embargo quizá las tallas las medidas exactas como la ves en la tienda y como la ves aquí no son iguales entonces son situaciones que también se manejan a través de comercio electrónico yo que soy comprador desde hace casi 20 años de diferentes plataformas te puedo decir que sí que han habido diferentes situaciones que se me han dado sin embargo mira que bien que hoy en día tenemos instituciones fuertes que pueden manejar situaciones como esta y le pueden dar una respuesta asertiva, positiva y favorable al respecto de los derechos del consumidor en este caso con relación al tema de las quejas que llegan a ProConsumidor por las personas que se sienten afectadas cuando compran algún producto ustedes los tienen segmentados por edad quienes son los más jóvenes los más adultos como es que fluye ese tema con relación a la edad y el tipo de comprador que va a quejarse por sentirse afectado cuando adquiere algún producto te puedo decir que en términos de no solamente de comercio electrónico sino también de equipos que tienen que ver con telecomunicaciones el segmento de los jóvenes es el segmento más activo y el que más reclama de hecho en ProConsumidor hay un promedio de edad que corresponde a personas jóvenes y digamos bueno que está dentro del esquema de 40 hasta como 40 años que reclama más que el resto de la población o sea que efectivamente en el caso de aparatos celulares es una población muy joven la que reclama porque está pendiente siempre de todos los equipos nuevos que salen al mercado lo compran con diferentes opciones lo compran a través de planes que las empresas de telecomunicaciones responden entonces reclaman mucho y también pues en la medida en que hemos visto el avance de las plataformas sigue siendo el segmento joven que más lo utiliza y en el área de comida de la las páginas de venta de comida definitivamente son los jóvenes son los jóvenes fíjense ustedes hoy y a partir de estas horas para el fin de semana el mercado se activa mucho pero hay uno que en los últimos meses provoca la atención y es la revolución del mercado inmobiliario y cuando la gente se compra como estas que son cuantiosas necesita garantías y a veces se siente un poco perdido porque es muy fácil que te den todas las garantías antes de que tú compres pero cuando estás metido ya aparecen muchas cosas que necesitan a veces que salgas del pantano cómo está ahora mismo el consumidor respecto a sus compras de productos inmobiliarios las quejas que se producen versus las soluciones hay viabilidad responden las inmobiliarias a esas demandas el promotor responde y muchas veces nosotros hacemos también como siempre la mayor presión en que haya una solución en conciliación si no hay una solución en conciliación pues tenemos que seguir con el caso pero mira yo creo que en términos absolutos la respuesta es que hemos avanzado también en el mercado inmobiliario conjuntamente con el CODIA estamos ahora viendo una nueva etapa por el que el CODIA como organismo asesor del estado asumió que el Proconsumidor tiene mucho que aportar y firmamos recientemente hace dos meses un acuerdo de colaboración para ver algunos elementos técnicos con esa entidad que funcione también como una especie de árbitro pero de hecho hemos seguido avanzando con un acuerdo con ACOPROVIC que tiene los principales representantes del sector de construcción de vivienda en el país y yo creo que sí que cualquier gente que tenga un reclamo puede ir a Proconsumidor porque obviamente todavía hay que seguir avanzando como muchas otras cosas en el país con relación al tema de las personas que van a hacer reclamos ¿cómo se soluciona? ¿tienen que ir a los tribunales? ¿logran algún tipo de conciliación? ¿cómo es ese proceso? ¿y cuál es el porcentaje que se da por ejemplo en conciliación otros que son obligados o que tienen que ponerle sanciones porque no quieren cumplir ¿algunas estadísticas sobre eso? Sí, déjame explicarte el proceso primero la persona puede poner su queja su reclamación en Proconsumidor por teléfono vía presencial o a través del app a través del app tenemos un app para que las personas también puedan sin tener que ir a la institución establecer su queja eso es lo bueno del comercio electrónico pero también del desarrollo de todos los medios digitales que nos permiten también a las instituciones utilizarlo una vez interpuesta la queja hay una gestión primera de Proconsumidor que es que se comunica con el que te vendió que nuestra ley se llama proveedor se comunica con el que te vendió y le dice mire Addisburgo tiene una queja aquí la queja tiene esta esta y esta pretensión usted se la resuelve si él dice que sí Addis no tiene que hacer nada más sino que la llaman de Proconsumidor venga a buscar su cheque que le van a devolver la camisa que compró que estaba dañada es el caso ideal hasta ahí de no pasar eso entonces nosotros en cinco días notificamos al proveedor una fecha para una audiencia de conciliación la audiencia de conciliación se hacían hasta hace un año presencial es decir que las personas tenían que ir a las oficinas de Proconsumidor a celebrar esa audiencia de conciliación pero ya gracias a la tecnología también está Proconcilia y lo hacemos vía digital si las personas quieren estar en su casa en su trabajo no pueden salir sencillamente se conectan a través de una pantalla igual nuestro agente conciliador hace el proceso de conciliación la buena noticia es que más del 65% de los casos que llegan Proconsumidor se resuelven por la vía de conciliación que interesante señores mañana a partir si eso está buenísimo la conciliación virtual si porque uno de los problemas para reclamar del consumidor es la dificultad de tener que trasladarse entonces eso aporta muchísimo para facilitar a uno poder reclamar llegando a la parte final a partir de que hora mañana están los supervisores como la gente puede entonces cualquier grito de auxilio hacerlo en el momento como funciona tenemos en nuestras principales plazas comerciales y en las tiendas sobre todo las tiendas de electrodomésticos que son las más demandadas tenemos personal de proconsumidor que puede orientar a los consumidores si tienen cualquier dificultad también tenemos nuestros inspectores desplazados desde el inicio de la semana en todas las partes y bueno el teléfono de proconsumidor 809-5678-555 tres veces cinco y Procoab para que cualquier persona que quiera presentar una queja de manera fácil utilizando las tecnologías pueda hacerlo además de eso también las redes de proconsumidor son canales bastante efectivos y ellos responden bastante rápido Lorenzo Martínez encargado de comercio electrónico de Indotel y nuestra queridísima directora de proconsumidor Nina del Castillo nos han orientado previo a este viernes negro para que usted no se deje llevar solo de la estimulación comercial esté bien informado como consumidor yo creo que se ha hecho un trabajo increíble en los últimos años para eso así que les saluda descarguen la guía por favor descarguen aquí está la guía de buenas prácticas de comercio electrónico para el consumidor un arma de reglamento definitivamente está aquí vamos a una pausa gracias por venir muchas gracias permítanme de nuevo darles el saludo de los buenos días pero al estilo del semáforo con la luz roja hace varios meses el ministerio de educación informó que sometería a la justicia a un grupo de ingenieros que habían recibido pagos para terminar construcciones de escuelas que no fueron realizadas aunque solicité una información para que vía libre acceso se nos entregara todavía no la he recibido estamos a espera pero bueno un jarabe para la memoria para recordar que eso está pendiente ayer el ministro ha vuelto a hablar del asunto dice que hay obras paralizadas que se están haciendo de nuevo ubicaciones y contratos vía la ley de contrataciones para que esas escuelas las retomen nuevos ingenieros pero no nos han hablado todavía de si fueron sometidos los que cogieron cuartos del estado y no nos dan las escuelas a cambio de paso hay protestas en distintos puntos del país que reclaman se terminen escuelas y les dicen cuidado aguantados que estamos ahora buscando nuevos contratistas pero los casos en principio eran 30 hay escuelas por todo el país esperando a que sean terminadas cuáles son las vacas sagradas cuáles son los mansos cuáles son los cimarrones sería bueno esclarecer el ambiente porque estaríamos entonces probablemente juntando a unos con otros sin que sea eso de justicia ahora no se puede decir que cada escuela paralizada está envuelta en un conflicto porque puede que ese conflicto sea justamente que no se han pagado las cubicaciones puede que ese conflicto sea que no hay determinado un contratista muchas veces puede ser responsabilidad del estado y otras sería responsabilidad del contratista aclarar todo esto pone las cosas en un contexto que permita a las comunidades saber si pueden protestar o esperar en un momento en que la educación es de todos ahora una carga emocional y social que necesita que cada uno asuma su parte lo mejor es que las cuentas estén claras pasemos a la luz amarilla en las últimas horas seguimos dándonos golpes en la cabeza como sociedad con los temas estos de violencia de género y ya no quiero referirme a casos específicos porque eso parece que de forma masoquista nos recuerda lo peor que estamos siendo ahora como sociedad quiero aludir a las autoridades de salud pública porque consultando a un especialista he llegado a la conclusión de que estamos en una sociedad enferma una sociedad enferma que necesita que se tenga más acceso a la salud mental pero cuando se habla de salud mental para usted ir a un psicólogo o psicóloga tiene que prácticamente tocar las puertas de una fundación porque para muchos es impagable el servicio entonces necesitamos sentarnos como gobierno como sociedad como salud pública a hablar de lo que realmente importa la salud de la gente para que como dice siempre Pablo luego de estar vivos el próximo capítulo sea seguir vivos y para seguir vivos la salud señores la salud y la salud mental en este momento por sobre todo necesitamos repito porque es un llamado de auxilio sentarnos a ver como la gente común puede definitivamente accesar a la salud mental sin que eso signifique sacar del bolsillo el dinero que había para la comida porque aquí la salud mental ahora mismo no está al acceso el tema de la violencia que vemos en las últimas semanas no es la del delincuente que sale a atracarte es la de la familia enferma es la del hombre enfermo la de la mujer enferma a eso hay que darle medicina pasemos a la luz verde y este aplauso es porque el anuncio de las últimas horas de hoy de que han llegado los equipos para el hospital José María Cabral Ibaez luego de una espera de cuatro años o más es bueno pero ese bueno es relativo porque ya nos han anunciado cosas que no terminan de materializarse en este periodo tan largo dice hoy Zoe que llegaron equipos de angiografía hemodinamia cateterismo y los dispositivos odontológicos que podrán poner al hospital José María Cabral Ibaez en el radio de competencia de cualquier centro privado si es bueno que lo digan pero más bueno aún es que lo hagan hasta aquí con cariño el semáforo continuamos con enfoque matinal y yo voy aquí a traer una una magnidad frase de los locutores de los maestros de ceremonia y decir que el enfoque matinal se viste de gala con la calidad el calibre de nuestro invitado de este momento una verdadera autoridad en la materia Benedetto Saraceno es un experto una autoridad en materia de salud mental si me pongo aquí a decir parte de su currículum de su haber se nos va la entrevista pero nada más decirle que Saraceno tiene publicado más de 200 artículos en revista científica y especializada más de 10 libros en esa materia actualmente es el secretario general del instituto de Slivoa para la salud mental global también fue exdirector de salud mental de la organización mundial de la salud y tiene reconocimiento doctorado honor y causa en universidades del reino unido de de portugal como le decía ex presidente de la asociación mundial de rehabilitación psicosocial y miembro honorario de varias de varias instituciones son muchos los logros que nosotros podíamos enumerar se desempeña actualmente como secretario general del instituto de salud mental si global y también mil firmas más como diría uno aquí pero lo que queremos significar es con tantas menciones merecidas es la calidad de nuestro invitado de esta hora que vamos a hablar de salud mental buenos días como usted se siente muy bien muy bien primera vez que está por república dominicana no es la cuarta o quinta vez que estoy en república dominicana puede discurrir con largueza con nosotros y se podría saber que vientos traen por el país bueno desde varios años estoy tratando de apoyar a los esfuerzos del ministerio de salud de este país a través de la organización para americana de la salud que apoya técnicamente al país para llevar a cabo la reforma de los servicios de salud mental de república dominicana reforma que es una de las reformas más avanzadas de la región de las américas entonces OMS y OPS consideran que lo que se está pasando en este momento en república dominicana es algo que trascende el local y tiene una importancia una relevancia internacional por la calidad de esta reforma a veces los mismos dominicanos no se dan cuenta porque siempre hablamos mal del país en que vivimos eso pasa en todo el mundo pero nos están dando cuenta que lo que ustedes están haciendo en salud mental es un avance notable que representa una referencia para muchos otros países del mundo Bueno, es importante ese reconocimiento en cómo estamos nosotros en materia de salud mental entonces su presencia viene a apuntalar los esfuerzos que se están realizando en alguna área específica Sí claro que aquí ha habido una transición del antiguo modelo manicomial el antiguo padre Villini que era el antiguo hospital psiquiátrico que se ha transformado en el centro de rehabilitación psicosocial y que ha reducido 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 su poder hegemónico en la psiquiatría y en la salud mental del país a favor en favor de una salud mental comunitaria y yo me estoy encontrando en este país para ayudar a entrenar a formar los profesionales de la salud mental comunitaria y que se favorezca la integración entre atención primaria y salud mental eso es muy importante porque aquí se está tratando de establecer la atención primaria y si la atención primaria también incluye salud mental ya estamos hablando de una gran cosa porque la gente se le ha explicado de la importancia de la atención primaria que se puede resolver más del 80% del problema cotidiano que usted tiene pero en un centro de atención primaria no me da la salud la salud mental atención primaria es una componente clave de salud mental sin atención primaria no se da salud mental en un país ¿por qué? porque toda la demanda llega a atención primaria y se calcula en el mundo que más del 65% de la demanda de salud mental se puede solucionar a nivel de atención primaria y solamente una parte va referida a niveles más especializados de segundo y tercer nivel es importante eso porque cuando nos están hablando ahora de atención primaria no había escuchado la salud mental entonces sería importante para que la gente sepa en qué condiciones o circunstancias puede ir a un centro de atención primaria vamos a quedarnos ahí en los primarios en los comunitarios porque para la generalidad de los dominicanos salud mental es la ausencia de algún tipo de trastorno o desorden o desorden mental pero parece que el concepto es más abarcador usted no tiene que estar depresivo o tener estar aquejado de algún malestar muy evidente cuando hablamos de su salud mental usted podría explicarme alguna diferencia y seguir conectado con la atención primaria y los centros comunitarios de salud mental no es necesario ser borracho para tener un problema con el alcohol muchos tienen toman demasiado sin ser borrachos no hay necesidad de ser gravemente deprimido por tener un problema en una familia que anda mal con una situación de tensión de conflicto familiar o sea no es necesario tener síntomas de enfermedad mental para que se pueda decir yo me siento bien no no es así hay muchos malestares sufrimientos sociales psicosociales que están relacionados a la vida diaria a la pobreza a la falta de recursos a las dificultades familiares a un hijo que tiene problema con alcohol o con droga a un padre que es empieza a ser demente a todos estos problemas de la vida diaria nos dicen que salud mental es algo que afecta a todos si yo le pregunto a una a 100 personas levante la mano uno que no haya tenido en su familia un problema de salud mental todos tendrán que levantar la mano entonces no es necesario hablar solamente de enfermedad mental sino para tener buena salud mental tenemos que tener un equilibrio con nuestro entorno social y el centro de atención primaria es el lugar es el primer contacto en que un malestar de una persona encuentra una primera respuesta sobre todo encuentra escucha una escucha acogedora que puede ser ya solucionar un problema simplemente tener a una persona que te escuche de forma afectuosa acogedora solidaria bueno ya yo veo que es muy abarcador el concepto de salud mental que no es el estrecho marco que le damos nosotros los dominicanos cuando tienen un problema evidente tú estás loco tú tienes problemas usted hablaba Saraceno de cambio en el modelo manicomial aquí en República Dominicana hemos estado observando que se están dando grandes transformaciones por ejemplo el psiquiátrico padre Vigini para nosotros el 28 siempre se tenía como un almacén de locos que tenía problemas lo llevaban lo llevaban ahí pero ahora ha estado cambiando y lo que se ha estado prestigiando es un modelo ambulatorio incluso hay muchos ejemplos evidentes de personas que andan deambulando que le dicen que son locos y lo internaban allá no puede recibir ese tratamiento ambulatorio entonces en ese cambio de modelo los centros comunitarios de salud mental necesitan a un personal especializado creo que su presencia en el país tiene mucho también que ver con la capacitación de profesionales claro porque el cambio de modelo no es solamente un cambio logístico desde el hospital psiquiátrico hacia la comunidad es un cambio de mentalidad hoy en día la ciencia la organización mundial de la salud nos dicen que salud mental se recupera un enfermo mental un discapacidad mental recupera o mejora su condición bajo tres condiciones mayor ciudadanía mayores derechos mayor libertad mayor inclusión social ¿cómo se pueden dar libertad ciudadanía inclusión dentro de un muro que te encierra? es la negación del tratamiento es el hospital psiquiátrico mientras que la comunidad es el medio natural donde se puede recuperar salud mental hay que formar gente porque trabajar en un manicomio es distinto que trabajar en la comunidad entonces lo que estamos haciendo lo que el ministerio de salud está haciendo es capacitar ya lo hizo capacitar a profesionales de atención primaria en salud mental y capacitar a profesionales de los centros de salud mental comunitarios en una nueva perspectiva de salud mental saliendo un poco de la atención primaria y de los centros comunitarios ahora que en el país se está dando un proceso de remodelación y transformación de hospitales se ha hablado mucho de unidades de intervención en crisis de salud mental en los hospitales o sea con profesionales capacitados para poder intervenir a enfermos mentales aquí los hospitales están o tú vas para tu consulta periódica o vas para una cirugía o vas a emergencia con un problema pero hablar de unidad de intervención en crisis de salud mental eso es signo de lo que usted decía al principio de que nosotros hemos estado avanzando en múltiples aspectos si es un signo nacional muy positiva porque cuando yo estoy hablando digamos en contra del modelo manicomial no estoy hablando en contra el hecho que se da en la carrera de un enfermo mental un momento en que él está muy agudo muy enfermo muy alucinado muy delirante y está en crisis y por eso puede necesitar una corta estadía quizás en un hospital general no en un manicomio una intervención en crisis que reduzca los síntomas más agudos no estamos hablando de los años abandonados de un manicomio sino de una semana o de 10 días en una intervención en crisis en un hospital general es importante usted ha mencionado el manicomio y ha mencionado el tratamiento entre las múltiples capacidades suyas está la rehabilitación al mencionar el manicomio me llegó a la mente el doctor Antonio Saglul una de nuestras principales autoridades escribió un libro mis 500 locos y ahí hay anécdotas de todo tipo entonces recordando algunos de esos casos yo creo que la parte que tiene que ver con la rehabilitación con la terapia por así decirlo también es muy importante dentro del proceso de la salud mental ¿qué usted puede decirnos respecto en cuanto a la rehabilitación? rehabilitar a un paciente significa rehabilitarlo a ser un ciudadano yo siempre digo no hay esquizofrénicos dominicanos hay dominicanos con esquizofrenia o sea siempre son ciudadanos siempre tienen que mantener sus derechos ciudadanos entonces la rehabilitación moderna no es más como en el antiguo manicomio hacer muñequitas ceniceros dibujar hacer estas pequeñas cositas hoy rehabilitación significa ir a un supermercado aprender a hacer las compras tomar un bus vivir eso reaprender a vivir reaprender la banalidad de la vida diaria esta es la rehabilitación tenemos que hacerla fuera del hospital porque estamos rehabilitando a una persona a reingresar el entorno social entonces la terapia y la rehabilitación tienen a que ver con la normalidad de la vida diaria buscando y escarbando el libro en apunte en conferencia suya yo me topé con un escrito que habla de que las mujeres tienen derecho a la salud mental pero desde que punto de vista es la posibilidad de decidir ella ante cualquier situación y ahí mencionan violación incesto resiste esa comparación de salud mental en las mujeres y la capacidad de ella decidir en situaciones difíciles como las mencionadas si la mujer sufre una disminución de sus derechos y esta disminución de sus derechos afecta su salud mental la mujer es una ciudadana es una ciudadana que tiene los mismos derechos de un hombre de un varón mientras que en nuestras sociedades a veces la mujer sigue teniendo menor derechos o menor posibilidad quizás que desde el punto de vista formal decimos todos sus ciudadanos son iguales pero en la realidad a veces la mujer cuando hablamos de feminicidio estamos hablando del hecho que seguimos pensando que los hombres tengan unos derechos sobre el cuerpo de las mujeres que no tienen el único dueño del cuerpo de una mujer es la mujer misma es ella que decide de su cuerpo y de qué hacer y de qué no hacer con su cuerpo bueno el mundo de la salud mental vamos a decirlo así es tan inmenso tiene unos vericuetos insospechados pero mira ahí los derechos de la mujer relacionado con la salud mental no es tan reduccionista el asunto como hacemos República Dominicana el estigma tú estás loco incluso esa expresión tú estás loco abarca muchas cosas una decisión atrevida tú te vas a atrever a hacer eso tú estás loco también es que tú estás desquiciado que tú estás fuera de la realidad entonces es muy interesante cuando uno habla con una autoridad de su de su calibre porque puede ver temas que para uno se reducen a un par de expresiones en una mayor dimensión fíjese que comenzamos con la atención primaria con los centros comunitarios entonces por ahí deseo que terminemos la conversación usted está en República Dominicana reforzando algunos programas específicos del Ministerio de Salud participando en la capacitación de profesionales para la instalación de los centros comunitarios de salud mental ¿qué más nos puede decir al respecto? bueno que para mí es un honor porque estoy aprendiendo porque la calidad del personal joven que está metido en salud mental comunitario es impresionante un alto nivel de motivación quizás necesiten mayor entrenamiento pero tienen una gran motivación y hay situaciones quizás afuera del Gran Santo Domingo situaciones más rurales donde la gente se está empeñando para realmente aportar salud mental en las comunidades ¿qué más necesitamos? extender más el número de centros de salud mental comunitarios crear más hogares protegidos viviendas tuteladas para salir del modelo manicomial integrarnos más con atención primaria para que el profesional de la atención primaria sepa reconocer una demanda y un sufrimiento de salud mental yo pienso y no lo digo por cortesía que República Dominicana está marchando en la buena dirección y se está volviendo en un ejemplo para todo el mundo me decía que se está acabando prácticamente su estadía en el país que apenas le queda un par de días nunca me mandan a la playa aquí siempre me mandan a trabajar y es una contradicción implícita en la invitación porque yo sé que si lo mandamos a la playa usted va a salir vigoroso fortalecido en su salud mental seguro y de seguro que va a renovar y a multiplicar los afectos por esta tierra de gente aparentemente loca pero que realmente son gente alegre son gente desinhibida que pesares y malestares y carencias aparte goza de una buena salud mental en sentido general estoy de acuerdo y lo agradezco muy un placer tenerle por aquí muy reconfortante la conversación y esperemos que su estadía termine como estaba prevista gracias nosotros continuamos con enfoque matinal señores señores gracias por la compañía